Hijo de su puta madre Está lloviendo Como que está llorando Dios No sé como que está lloviendo Porque la verdad no entiende Esta lluvia Pero ay wey No te pases en la osa wey Mira, mira nada más Mira, pero déjate un ceng Hijo de su puta madre wey ¿Qué es estas chingadeas? No entiendo nada Pero lo que quiero saber es ¿Dónde está Rihanna cuando la necesitas con Under my umbrella? Esta pucha porra No se existe cuando la necesitan más Ahí está con su novio Que le está dando unos chingados Yo creo Pero lo que sea es lo que sea Lo que quería decir es que aquí Cuando llueve, llueve como un putero De huey, lluvia Y si no tienes tu hambre Te vas a mojar puta Y si no tienes tu hambre Y si no tienes tu hambre Gracias.